desde teléfonos celulares que pueden ser chuzados por intereses políticos a través de un malware en este caso llamado Pegasus como lo denunció el presidente Gustavo Petro hasta la explosión masiva y coordinada de un lote de beepers y walkie talkies en medio de la guerra en Oriente medio ¿a qué riesgos están expuestos los usuarios de móviles en un contexto bélico? ¿cuánta responsabilidad recae sobre los servicios de inteligencia nacional? y partiendo de otro tema más grande ¿hasta qué punto somos conscientes de la información que compartimos por internet en medio de tal polarización? hablamos con el experto en temas de seguridad guerras y terrorismo Oscar Palma y los periodistas José Carlos García y Marta Soto acerca de cómo va el tema Pegasus pero también de cómo entender las amenazas y estar preparado sin caer en el alarmismo hoy es viernes 20 de septiembre mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del tiempo el tiempo es un medio aliado de The Trust Project primero algunas noticias de las últimas horas Nicolás Maduro afirma que su rival en las elecciones Edmundo González le pidió clemencia para salir de Venezuela el presidente venezolano se refirió a los señalamientos del ex diplomático quien dijo haber sido coaccionado por autoridades del chavismo para su exilio en España todo esto ocurre como reacción a la publicación de una carta se difundió en medios de comunicación firmada por Edmundo González y por el presidente del parlamento el dirigente chavista Jorge Rodríguez en la que quedó plasmado un acuerdo para su salida de Venezuela ha generado todo tipo de reacciones la decisión del presidente Gustavo Petro de apostarle a la nominación de Gregorio El Jack a la procuraduría este miércoles se confirmó que el secretario del senado El Jack será el postulado por la presidencia en la terna para reemplazar a Margarita Cabello este personaje ha sido muy particular dentro de la historia del senado recordado entre otras por sus imágenes en las que aparece junto al entonces presidente del senado Ernesto Macías cuando se produjo aquel episodio de la jugadita entre otros aspectos sin duda también ha sido noticia la partida de la comediante conocida como la gorda Fabiola quien falleció este jueves y es recordada como una de las humoristas más reconocidas del programa sábados felices la artista se encontraba hospitalizada desde hace varios días y se sabe que presentaba un cuadro complejo de diabetes en que va todo el tema de investigación sobre el software maligno Pegasus al que se refirió el presidente Gustavo Petro en su locución presidencial en medio del paro camionero cuando la gente estaba esperando que se refiriera al paro camionero de repente el mandatario habló sobre Pegasus y presentó lo que se consideran como unas pruebas de una transacción de una compra de este software de manera ilegal o sobre todo a escondidas con dinero que sería dinero según la versión del presidente Gustavo Petro administrado por la dipol durante el gobierno del anterior mandatario Iván Duque y con el fin dice el presidente Gustavo Petro de atacar a su campaña en que va toda esta investigación porque el caso es muy grave sin embargo la gente se empieza a preguntar bueno según lo dijo el presidente en su momento esto me afecta a mí me estaban chuzando dice el presidente que todos los colombianos deberían revisar sus equipos está Marta Soto editora de la unión investigativa para contarnos en qué iba esta investigación nos tenemos que trasladar para ser digamos bastante precisos a marzo de este año cuando un medio israelí fue el que aseguró que investigando algunos negocios en ese país se encontró una presunta compra por parte de Colombia con la empresa NSO Group que es la desarrolladora de el software espía Pegasus fue precisamente ese ese medio israelí el que alertó que al parecer había una transacción en efectivo por cerca de 13 millones de dólares que se habría efectuado en en el veinte veintidós más adelante cuando ya las alarmas estaban prendidas e incluso que había hecho un primer barrido por el ejército por la policía por la dirección nacional de inteligencia sin hallar ningún tipo de resultado el presidente terminó revelando una carta que envió la unidad de informática y análisis financiero de Israel a su par en Colombia en donde decía que efectivamente aparecía una transacción que se había utilizado un banco suizo para ella y que se estaba rastreando de que se trataba así que por ahora lo que hay son investigaciones abiertas en fiscalía e investigaciones periodísticas por supuesto como varias que ha hecho el tiempo en donde hay un supuesto caso de uso de este software espía este software malicioso para la interceptación del teléfono de una conocida funcionaria pero no existe la evidencia de que realmente Pegasus haya sido comprado por el gobierno colombiano estamos hablando del gobierno Duque cuyos altos funcionarios han salido a rechazar estas versiones y a decir que oficialmente no hay de acuerdo la dirección nacional de inteligencia es una de esas entidades que dijo investigamos revisamos no encontramos nada y así ha estado pasando a lo largo de estos días y también la procuraduría pidió en su momento revisar esa carta no en este momento ya pasados varios días desde que el presidente se comunicó con los colombianos a través de esa locución presidencial durante el momento del paro camionero qué tan sólido es el caso Pegasus digamos que hay más interrogantes que certezas hay una información de un medio irrealí hay una carta en donde dice que al parecer si hubo una transacción que estaría implicando a la dipol estamos hablando de la dirección de inteligencia de la policía y también es claro que la empresa que está vinculada a esta transacción es la desarrolladora del software malicioso que ha sido investigada incluso por ya creo que habíamos hablado de este tema por en la universidad de toronto hay todo un programa sobre violación de derechos humanos hay interceptaciones ya demostradas en méxico hay interceptaciones ya demostradas en el salvador en otros países y te estoy hablando de este lado del hemisferio pero también sabemos que emiratos árabes adquirió este este software desde hace mucho tiempo y en el caso colombiano lo único que hay son muchos interrogantes pistas que está siguiendo la fiscalía sabemos que están desempolvando la denuncia que en su momento puso la funcionaria en donde le alertaron que supuestamente su teléfono había sido infectado con pegasus pero lo que se ha hecho oficialmente es decir el rastreo a bases de datos a contratos de la dirección nacional de inteligencia del ejército de la policía ha arrojado cero lo que sí es claro es que este tipo de compras no se hacen por encima de la mesa sino por debajo incluso se ha llegado a insinuar que la compra se hizo con dinero que se le había incautado al narcotráfico así que si usted me pregunta lo que hay son investigaciones abiertas datos sueltos ya sabemos que la fiscal general tiene contacto con israel porque acuérdese que las relaciones de gobierno a gobierno están rotas por cuenta de la postura del presidente gustavo petro con relación a a lo que está pasando en la franja de gaza pero la colaboración judicial si sigue activa y estamos pendientes se puede averiguar sobre esa compra acuérdese que en suiza hay un velo financiero que no se puede levantar fácilmente esto tendría que llevar a un caso pues ya en en tribunales entonces por ahora lo que hay especulaciones y una invitación del presidente de que quien crea que está interceptado se dirija a una dirección específica para que le revisen su aparato marta y está el otro lado que es una un comprometimiento de la seguridad nacional e incluso del de lo que significa los digamos los más que acuerdos los diálogos que hay entre agencias de inteligencia no me imagino que esto también genera su conflicto en torno a la información que el presidente presenta como pues posiblemente un cruzar una línea de la información de seguridad que que en algunos casos un país tiene que proteger no pues si en este momento estamos con matrícula condicional en el gremio de las unidades de informática y análisis financiero que son las que se pues que dialogan entre ellas y se intercambian de manera reservada esas transacciones sospechosas en temas de lavado de activos y terrorismo se supone que toda la información que circula entre los pares de los diferentes países tiene el rango de reservado y el presidente resolvió levantar esa reserva a mutuo propio y colombia está siendo evaluada por ahora estamos suspendidos al mismo nivel de por ejemplo rusia y estamos esperando para saber qué sanción va a tener colombia porque más o menos lo que nos están diciendo es ustedes no son de confianza se les envía información que no puede ser revelada hay algunos miembros del gobierno que me han dicho que es el presidente tenía derecho a denunciar el caso sí pero no en una locución rompiendo la reserva o por menos eso dice el gremio de estas unidades que se rompió una reserva que ellos habían aceptado levantar la reserva para que la información terminar en la fiscalía pero no en una locución en pleno paro camionero hay hay un debate y pues por supuesto que hay que investigar por supuesto que hay una clara violación de derechos humanos en donde se esté dando este tipo de interceptaciones ilegales a través de un software que es bastante sofisticado que ya funciona y ha sido denunciado en varios países y que pues colombia al parecer sería un nuevo un nuevo país en la larga lista ya de los objetivos de pegasos una tecnología israelí que pues ya nos demostró con lo que pasó con los líderes de hezbollah y con incluso con el embajador de irán con el tema de los viper y de otros aparatos que lograron por llamarlo de alguna manera alterar para hacer para desencadenar una serie de estallidos controlados así que estamos hablando de una alta tecnología de inteligencia y que pues en colombia hasta ahora vamos en una generación anterior que es el de los software cuando ya en el mundo se está hablando de otro tipo de tecnología marta y está el caso del ciudadano israelí que apareció muerto en la ciudad de medellín y que tendría vínculos con empresas que están señaladas de ser parte de escándalos sobre pegasos en otros países y que estaría vinculado con alguna actividad en colombia que se sabe de eso bueno este tema pasó inadvertido hasta que la unidad investigativa del tiempo contó que la persona que apareció muerta en un lujoso apartamento en el poblado en medellín estamos hablando de yavir bocor un ciudadano israelí de 49 años efectivamente él tuvo acá una empresa de tecnología y él se presentaba como un supuesto un supuesto anti hacker que trabajaba para una multinacional asentada en españa nunca supimos cuál era las circunstancias de su muerte se están investigando y el vínculo es que efectivamente él en sus perfiles en internet mencionó que trabajó para una empresa o que estaba ligado a una empresa que efectivamente también ha sido investigada por este tipo de violación a derechos humanos y a las leyes que utiliza este tipo de software maliciosos de software espías así que se abrió un gran interrogante de qué pasó con este señor que hacía este señor acá es un caso que hasta ahora está por aclararse supuestamente habría muerto por una caída pero se está investigando qué pasó con el señor bocor precisamente y en esta conexión sobre tanto pegasos que surge hecho fabricado en israel y precisamente cuando nos encontramos en medio de unas noticias internacionales tan duras y tan sorprendentes como fueron los ataques coordinados contra hezbollah en siria y líbano organizados por pues aunque esto no han salido directamente atribuírselo pero pues se asume que fuerzas israelíes fueron las que estuvieron detrás de estos ataques cómo entender esto porque estamos ante una guerra tecnológica como las que nos cuentan en las películas y de repente a lo james bond de repente estamos viendo una unas unos ataques impresionantes con saldos mortales y además que no tienen la precisión tampoco como para creerse de película porque entre otras murió una niña en uno de esos ataques jose carlos garcía editor multimedia del tiempo y además editor especializado en temas de tecnología bienvenidos hola carlos sí estamos ante una evidente y muy sorprendente situación alrededor del uso de la tecnología como tú dices en este tema pues de la violencia de la guerra y muy muy al estilo de la inteligencia israelí hay que recordar que no es la primera vez que estamos ante lo digo no como piropo ni destacándolo pero ante la espectacularidad de este tipo de acciones de la mosat de la inteligencia israelí y pues como usted comenta carlos este no deja de ser menos que sorprendente yo puedo vaticinar que esto vamos a ver series películas y una cantidad de análisis para entender a fondo qué fue lo que pasó cómo fue que lograron este ataque que hasta el momento hasta esta fecha está dejando 37 personas muertas además hay que recordar carlos que hicieron detonar vipers busca personas para los más que usamos ese tipo de dispositivos pues los nos recordamos muy bien los más jóvenes posiblemente no pero pues estamos hablando de dispositivos de una única vía de comunicación que recibían un mensaje de texto en una pantallita de apenas una línea de una línea de caracteres mensajes muy cortos y casi que de carácter anónimo que una vez llegaban uno no podía responderlos en el mismo aparato sino que tenía pues que ir a buscar un teléfono llamar responder y hacer algo o asistir a una cita que le ponían cosas de ese estilo y también hicieron explotar radios walkie talkies también hicieron detonar de walkie talkies en el primer ataque según los cálculos carlos con los vipers y busca personas murieron 12 personas y en el de los radios murieron más murieron 25 personas todas ellos asociados al grupo hezbollah o sea carlos cómo funciona hay alguna manera de explicarlo porque pues digamos son aparatos electrónicos pero que no tienen un se supone que no vienen con un detonador ni con una carga o sea que es lo que se activa pues mire que se sabe hasta el momento lo que dicen las investigaciones preliminares es que estos dispositivos fueron comprados a una empresa que tiene como origen hungría específicamente en budapest pero todo parece indicar que es una compañía de carácter pues una compañía fantasma que realmente no existe y que la persona que hizo la negociación pues desapareció aparece un pues hay un socio por ahí relacionado que pues claramente ha negado cualquier relación y con el uso de su nombre en ese acuerdo una tecnología análoga muy vieja que decidieron usar los de hezbollah y de hecho usan otros grupos delincuenciales narcotraficantes y terroristas porque las sentían o la comprendían como más seguras una compañía una tecnología análoga difícilmente vulnerable que además controlaban de manera propia es decir no había un servicio detrás no contrataban no había un contrato de servicio con un tercero sino que tenían unos emisores unas tecnologías unos aparatos que emitían los mensajes a los vipers y controlaban ciento por ciento la comunicación y eso se hacía que o se sintieran seguros estas personas del hezbollah que lo usaban ahora que se sabe volviendo al punto inicial carlos de tu pregunta al parecer la compra que hicieron a esta empresa de los vipers que originalmente en nuestras épocas antiguas se usaban con baterías doble a o triple a estos ya venían con baterías de litio no significa que hicieran explotar las baterías sino que efectivamente lo que se ha podido saber es que cargaron intervinieron los aparatos y les pusieron cargas explosivas de entre 20 y 25 gramos a cada uno de estos aparatos adicional hicieron una intervención de carácter informático para que con el envío de cierto tipo de mensajes y una combinación de mensajes pues detonaran al tiempo estos aparatos términos militares y técnicamente de de inteligencia pues y vuelvo insisto no estamos ni aplaudiendo ni admirando ni destacando una acción de este estilo por supuesto que no pero en términos de táctica militar y de un ejercicio de pues de guerra que hay entre israel y estos grupos que considera enemigos como el hezbollah y el jamás pues fue un ataque absolutamente quirúrgico porque efectivamente estos dispositivos los llevaban en la cintura pues personas que hacían parte del hezbollah es decir usted comenta que murió una niña pues sí claro hubo un ataque pues en el ataque murió una persona tal vez no directamente del grupo terrorista pero pues efectivamente le dieron a los criminales puntualmente en su cintura les hicieron explotar estos dispositivos eso es lo que se sabe hasta el momento que fueron vipers no hicieron explotar las baterías ni es posible hacer algo así es decir si bien han existido casos de aparatos que por mal funcionamiento o por errores de fabricación puede que se recalienten se incendie una batería alcancen a detonar o explotar pues no estamos ni cerca de que pudiese ser o se pudiese repetir o hacer algo así con un aparato cualquiera con un celular a lo sumo se recalentaría y se apagaría porque digamos las tecnologías carlos y para nuestros oyentes son tecnologías de baterías que en caso de recalentamiento el aparato el recalentamiento extremo se apaga no explota tiene que ser algo grave de mal funcionamiento insisto un error de fabricación que ha ocurrido si ha ocurrido hace muchos años no pasa pero no fue que hicieran detonar baterías repetimos con una algún tipo de truco o triquiñuela técnica no estamos hablando de unos busca personas unos vipers que cargaron precargaron con explosivos y con una combinación técnica informática los programaron para que al recibir cierta combinación de mensajes en un momento específico en un momento cero del ataque pues detonarán todos al tiempo estos explosivos carlos lo mucho que se dice en estos días en las redes sociales y todo es cómo se conecta una cosa con otra de hecho hablamos con marta soto acerca de cómo es tanto pegasos como todas estas amenazas terminan surgiendo casi que en la misma casa o por lo menos en el mismo origen israelí que se usa para sincronizar esos aparatos por ejemplo un espía estilo pegasos pues mire es innegable el avance técnico y tecnológico de israel esa es una de sus apuestas de país israel es la cuna de la ciberseguridad de la ciberdefensa a nivel mundial mucho de los temas de ciberseguridad los estándares las tecnologías por supuesto las amenazas también y las armas de carácter tecnológico pues se surten se diseñan se crean y hay mucha innovación desde israel israel por eso tiene una altísima colaboración con los eeuu en estos temas y eso significa carlos que están en capacidad además de tener el conocimiento y los recursos pues de contar con la tecnología y los talentos para desarrollar ese tipo de armas si se quiere o de elementos que pueden ser usados en en conflictos en guerras en ataques en situaciones de conflicto que pasan por diferentes estados es decir sabemos todos que por ejemplo de la manera más básica una de las primeras armas si se quiere con comillas sencilla que usan los países para atacarse entre sí es la de la desinformación lo que se hace a través de las redes sociales ahora con el apoyo y el poder de la inteligencia artificial de inventar noticias generar zozobra impactar la opinión pública manipular con información falsa a un país ese es un primer estado un primer paso de lo que se considera una ciberguerra o el uso de información deformada manipulada para generar zozobra el pánico financiero pánico social en un país y luego ya vienen en un nivel de sofisticación mayor otro tipo de herramientas o armas de carácter tecnológico que se pueden usar incluso estas que ya estamos viendo y que hemos visto en acción el software espía el malware que está en capacidad de espiar engañar de crear incluso ataques muy personalizados muy particulares para atacar a alguien puntualmente a un líder político a un líder social económico financiero de un país y poder vulnerar su identidad digital sus contraseñas su información personal para un fin o un objetivo insisto de ciberseguridad o de ciberataque de carácter nacional y también hay carlos hay que decirlo otro tipo de herramientas o armas insisto entre comillas tecnológicas para ese tipo de situaciones de ciberguerra que son códigos maliciosos virus malware que se denominan para ataques de grandes infraestructuras operacionales e industriales de un país a punta de un código malicioso por ejemplo de ransomware pueden atacar un acueducto un oleoducto aeropuertos trenes sistemas masivos de transporte la semafórica de una ciudad atacar el sistema por ejemplo de atención y prevención de desastres sistemas de servicios de salud también redes de telecomunicaciones imagínense dejar por fuera a un operador de telecomunicaciones de un país eso es digamos son todos estos blancos se convierten en objetivos de ciberataque ciber milicias entre países que también ha sucedido es muy común que eso pase en irán en irak en rusia en china entre los estados unidos en europa que usan estas herramientas y por supuesto israel es cuna hay que decirlo de lo bueno pero también de lo malo hay grandes expertos en ciberdefensa grandes compañías muy expertas en ciberseguridad y ciberdefensa y también hay que decir hay pues en el bajo mundo y en el la dark web en el mundo oscuro de internet pues compañías que con estas tecnologías desarrolladas en israel están en capacidad de ofrecer servicios también para de manera ilegal intervenir países intervenciones intervenir sus infraestructuras críticas insisto acueductos sistemas de energía aeropuertos sistemas de salud de educación financieros de comunicaciones para generar gran impacto y gran daño en este caso puntual lo hicieron pues para atacar a a un enemigo que lo considera así israel aunque no lo han como usted dice reconocido el new york times esta mañana dice que fuentes militares de los estados unidos si pudieron confirmar que es israel el que está detrás de estos ataques carlos de acuerdo jose carlos hizo precisamente nos lleva al tema pegasus nuevamente desde la unión investigativa como hablamos con marta soto pues todavía hay muchas incertidumbre muchas dudas acerca de si existe pegasus sin embargo ha habido denuncias en méxico y en otros países en latinoamérica de casos en los que si hay pegasus periodistas por ejemplo que dicen si yo he sido chuzado con software pegasus en mi celular usted que cree que está pasando con pegasus en colombia es decir si podemos decir en algún punto que hay acciones con el software pegasus en colombia yo no me atrevería a decir que con ese puntualmente porque hay que decir carlos que la mejor dicho existen herramientas para vulnerar cualquier tipo de celular la respuesta es si existen les interesa a esas herramientas y quienes las producen ser famosas conocidas con un nombre y estar en boca de los medios de comunicación no si pegasus existe si pegasus es un software de intervención de teléfonos celulares pero para en mi entendimiento yo creo que no es una de las herramientas que sea mayoritariamente usada por lo menos en el caso de colombia para ese tipo de objetivo de poder expiar e intervenir un teléfono pero si definitivamente carlos uno si puede y lo sé por 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 fuentes en la policía en la fiscalía en inteligen departamento de inteligencia oficina de inteligencia del estado que si existen herramientas que permiten hacer intervenciones en cualquier teléfono y aquí también hay que ser precisos porque mucha gente o existe el mito urbano en la calle de que eso pasa mucho con android pero no tanto con la con con apple con iphone y no es así es posible y existen tecnologías que pueden vulnerar prácticamente cualquier tipo y sistema de comunicación intervenir whatsapp intervenir un teléfono intervenir lo que pasa a través de la pantalla de un teléfono lo que se teclea en una pantalla de teléfono lo que se habla por supuesto y se intercambia vía mensajería todo todo eso es posible hacerlo existe la tecnología lastimosamente hay que decirlo yo lo que dudo es que esas tecnologías exista trazabilidad o sepamos si están en colombia y quién las tiene y demás porque suponer o pensar que el departamento de la dirección de inteligencia de la policía tenga un contrato que es lo que ordena la ley por supuesto transparentemente demostrable que compró pegasus yo no creo que eso exista y por supuesto pues ningún otro tipo de entidad legal o ilegal porque también hay que decirlo esto va muy también en el mundo de las organizaciones criminales pues se sepa o sepamos exactamente cuál solución insisto desde lo tecnológico usan para la intervención de teléfonos en colombia cómo entender los alcances de estas tecnologías que pues evidentemente cuando escuchamos este tipo de cosas decimos bueno pero yo tengo ese aparato en el bolsillo lo llevo en mi maleta lo llevo en la chaqueta y de repente me está escuchando me está analizando y si lo comparamos con todas las noticias que hemos venido recibiendo a lo largo de estos días pues también se puede convertir en un arma en mi contra según si uno lo quisiera interpretar de esa manera pero debemos sumergirnos en semejante zozobra se nos convierte el celular en un enemigo que debemos hacer estamos con oscar palma quien es experto phd en relaciones internacionales de la london school of economics máster en estudios de seguridad y pues quien trabaja además en servicios de inteligencia en colombia como asesor en temas de seguridad inteligencia terrorismo y narcotráfico marítimo bienvenido óscar hola carlos no muchas gracias por la invitación un placer estar aquí con ustedes hoy discutiendo estos temas tan apasionantes por supuesto lo primero es la le traslado esa pregunta debemos sentir zozobra ante estos aparatos que están todas las marcas, hace no mucho Estados Unidos estaba prohibiendo una marca de celulares porque provenía de China y representaba una amenaza de espionaje según lo determinaba en ese momento el gobierno Trump ¿debemos tener esa zozobra con nosotros? Pues Carlos, yo no creo que la zozobra sea como el sentimiento o la posición correcta yo creo que si hay una serie de amenazas, de riesgos mejor que provienen de las tecnologías nuevas, de las tecnologías emergentes pues no podemos negar que estamos en un mundo en el cual cada vez más dependemos de este tipo de tecnologías, cada vez más de cierta forma delegamos nuestras tareas normales a la tecnología que nos rodea los celulares realmente en este momento son una extensión casi que de nuestras vidas ahora hacemos las transacciones bancarias por medio de los celulares las comunicaciones con la familia, con los amigos con la novia, con la pareja incluso las comunicaciones de trabajo, los trámites ante el Estado, es decir, todo lo que uno hace ahora en el mundo de cierta forma está mediado por este tipo de tecnologías y eso tiene ventajas, eso nos ahorra el tiempo de ir al banco, nos ahorra la fila, nos ahorra los costos, pero eso también tiene unos riesgos. Si ustedes piensan, Carlos, por ejemplo hace 20 años, 30 años si nos robaban un celular no pasaba nada. De pronto cuando teníamos el Nokia, este 1111 de la culebrita, el riesgo mayor es que nos quedábamos sin jugar culebrita, pero hoy en día es un riesgo enorme porque es el acceso a nuestras cuentas, es el acceso a nuestras fotos, es el acceso a nuestras redes, a nuestros bancos y el riesgo de un robo de identidad es tremendamente alto. Entonces si hay que tener un cuidado muy especial con las tecnologías actuales, con nuestros celulares, con lo que pasa en nuestras casas, pensemos a futuro Carlos, cuando cuando tengamos casas inteligentes y casi que la casa esté controlada pues por el internet, al punto en el que controla el internet controla mi nevera, el internet controla mi carro, esos esas tecnologías implican unos riesgos. Entonces creo que sobra miedo, creo que tal vez no es la posición correcta, pero si hay que prevenir riesgos, si hay que pensar muy bien, ser muy disciplinados, muy juiciosos en el uso de esas tecnologías para disminuir nuestras vulnerabilidades. Pero no hace mucho el presidente Gustavo Petro cuando empezó a hablar del tema Pegasus, uno de los mensajes que envió es colombianos, revisen sus celulares, hay unas páginas web en las que se pueden consultar si el software malicioso Pegasus se encuentra en sus celulares, límpienlos, es decir el mensaje del presidente fue a los colombianos, ni siquiera fue a los posibles periodistas chuzados o a miembros de su campaña que pudieran estar en ese momento intervenidos, no, el mensaje fue a los colombianos. De acuerdo y puede que incluso si uno entra a estas páginas, seguramente donde supuestamente uno puede encontrar la información de si tiene el software o no lo tiene, si su teléfono o computador están intervenidos, puede que ni siquiera así sea posible determinar si de verdad estamos o no intervenidos. Y yo creo que estamos de nuevo en un momento de la sociedad en lo cual eso va a ser un riesgo permanente. En Estados Unidos, por ejemplo, con todos los escándalos que se reventaron de Cambridge Analytica, de todo este robo de datos, pues se descubrió que el National Security Agency, la Agencia Nacional de Seguridad, que es la encargada como de la inteligencia de señales en ese país, pues tenía básicamente intervenidos casi que a todo el país y no sólo a todo el país, sino a los aliados de los Estados Unidos. La idea de que la canciller alemana Ángela Merkel estaba chuzada por el gobierno de Estados Unidos fue una cosa que sorprendió al mundo en el sentido de bueno, pero cuál es la necesidad de todo esto? Pues puede puede que Pegasus haya sido un caso en Colombia como lo fue en México, en otros países. Pero si no es Pegasus, Carlos puede ser cualquier otro y pueden no ser el gobierno colombiano, pueden ser en algún momento los gringos, pueden ser en otro momento los rusos, pueden ser los chinos, en un mundo en el cual además nosotros mismos estamos llenando de datos a las redes. Yo en Instagram subo las fotos, el lugar donde estoy, constantemente estoy diciendo dónde estoy, yo entrego, yo mismo entrego voluntariamente mi información a compañías o a plataformas que pueden terminar entregando esta información al gobierno, al gobierno chino, al gobierno de Estados Unidos, en fin. Entonces, sí, es una posibilidad que esto ocurra, es una posibilidad que nuestros teléfonos o en nuestros computadores pues terminen habiendo otros actores que están mirando nuestra información, que tienen acceso a nuestros datos y bueno, en Colombia se destapó ese debate con Pegasus, pero ni es el primero y puede que no sea el último y pues tecnologías para esto de aquí en adelante van a haber muchas más. Según interpreto de lo que usted dice, usted pone a Pegasus en un nivel similar al de malware que hemos visto a lo largo de muchos años, es decir, nos han venido hablando de programas que nos roban datos y siento que usted pone Pegasus y otros programas de malware en el mismo nivel. Quisiera preguntarle por qué, porque pues básicamente venimos hablando de Pegasus en los últimos días y la preocupación es gigante. Claro, Carlos, no. A lo que yo refería es que así como existe Pegasus y estamos preocupados por Pegasus a futuro, podría no ser Pegasus, podría ser un programa mucho más sofisticado de otro gobierno o de otra compañía o de Meta o de Instagram o de cualquiera que pues va a tener acceso a nuestros datos como tal. Pero no, Pegasus, comparado digamos con lo que hemos visto hasta ahora, por supuesto que Pegasus es un programa sofisticado que no necesariamente es comparable con un malware básico que tiene un criminal común, una red criminal común para sacar algunos datos de nuestras tarjetas de créditos o lo que sea. En ese sentido, Pegasus por supuesto es un software de nivel, es un software de inteligencia, pero pensándolo más a futuro, podría no ser Pegasus y realmente podríamos tener los programas mucho más sofisticados, más difícil de detectar y de nuevo pues realizados por cualquier actor, los israelíes, los chinos, los Estados Unidos, en fin, ahí ahí sí podemos entrar y escoger. ¿De qué le sirve? Uno entiende que un ladrón quiera robarme mis datos de mis cuentas bancarias para intentar sacar el dinero, es un intento de robo de uno a uno, ¿no? Como peer-to-peer diría uno, pero, pero ¿para qué le sirve a un país o a un gobierno o a unos enemigos del estado que serían, ¿no? Delincuentes al obtener este tipo de información, ¿de qué le sirve tener un grueso de data de, no sé, millones de colombianos? Pues para no irnos más lejos uno puede mirar el caso justamente de lo que fue Cambridge Analytica, el escándalo de Cambridge Analytica pues fue una compañía que terminó utilizando los datos de Facebook para pasárselo a las campañas políticas, si no estoy mal, no estoy seguro de esto, pero creo que fue la campaña de Donald Trump, básicamente para generar contenido muy dirigido de forma muy específica a ciertos sectores del público, entonces tiene que ver un poquito con eso, tiene que ver con, bueno, estamos en un mundo en donde la información es la materia prima del todo, de la guerra, de la política como tal, y el saber cómo puedo yo llegar a diferentes públicos, cómo puedo manipular discursos, cómo puedo crear narrativas para impactar sobre ciertos sectores de la sociedad, podría hacerlo yo de una forma mucho, mucho más elaborada, mucho más perfecta, si conozco en el detalle cuáles son los públicos a los que quiero llegar, entonces el hecho de tener los datos de los gustos que consume la gente, que le gusta la gente, la gente de diferentes edades, hombres, mujeres, de tales generaciones, los pequeños, los grandes, los adultos mayores, si yo tengo la capacidad de entender, de saber, de conocer a fondo lo que hace esa población, lo que consume esa población, yo puedo llegar mucho más fácil a esa población como tal, y eso lo podemos ver en sociedades democráticas, y reitero el caso de Cambridge Analytica, pues ocurrió con datos de los Estados Unidos, pero podríamos pensar también en sociedades un poco más autoritarias, en donde todos estos datos sirven para el control, el control muy estricto de la población como tal, entonces digamos que uno incluso en la política, más allá del robo de datos, de la ganancia, del crimen, incluso en el quehacer de las sociedades, podemos encontrar algunos réditos, si tenemos los datos de la sociedad como otro. Y la otra pregunta es, ¿cómo maneja y quién analiza todo eso? Porque no más en Colombia, cuando hablamos de manejos de grandes cantidades de información, no más con la reforma de la salud, uno de los grandes temas era, bueno, quién iba a manejar todo ese flujo de citas médicas, si eso es sólo con citas médicas, ¿quién está en capacidad, o qué gobierno, o qué policía, porque una de las acusaciones del presidente es a la dipol, qué entidad está en capacidad de analizar semejante cantidad de datos y encontrar algo bueno, algo de valor me refiero. Algo de valor, sí, correcto Carlos, ahí es donde aparece la capacidad computacional y la capacidad computacional pues muy, muy de la mano de las inteligencias artificiales. Si uno procesa, digamos, si uno pone a una persona a analizar toda esta información, o a dos personas, o a tres personas, a coger los datos y analizarlos, difícilmente va a poder hacerlo, porque el grueso de datos es excesivo, son demasiados datos de demasiadas personas, de demasiadas variables en juego como tal, pero unos buenos programas de computador, de nuevo ahí la capacidad computacional, o incluso los algoritmos que uno puede programar sobre las inteligencias artificiales, sí le permitirían algunas personas aterrizar de forma más específica en la información que está requiriendo, o le permitiría encontrar, o manejar, o analizar la información que necesita encontrar, o que necesita analizar de una forma mucho más sencilla. Entonces, de cierta forma, como que se reduce el número de hombres hora que se necesita dedicar al procesamiento de toda la información, básicamente porque a través de los sistemas computacionales y a través de los algoritmos y la inteligencia artificial, podemos procesar, analizar esa información de acuerdo a lo que quien la quiere manejar o analizar, pues le está instruyendo a esos programas o a esa inteligencia artificial como tal. Y finalmente, Oscar, porque yo me imagino que los oyentes que estarán escuchando esto estarán aterrados, o cada vez, cada cosa que oyen, termina aumentando más ese miedo. ¿Qué aconsejar? ¿Qué le diría usted a un usuario hoy, a un oyente de nuestro programa que está escuchando y tiene el celular en la mano y dice, ay Dios mío, ¿qué hago con esto? No, mucho juicio en el consumo del internet, por ejemplo, mucho juicio en los websites a los que uno entra, mucho juicio en la seguridad de las plataformas de uno mismo, de sus claves, el no darle clics a cualquier cosa que se le aparece a uno por el camino. Entonces, las estafas, el famoso mensaje de la DIAN, por ahí apareció ahora uno del Ministerio del Interior y de la Fiscalía, no, mire, usted está siendo citado, entonces, pum, uno va y le da click y ahí es donde pues termina hackeado el celular. Entonces, los que se meten a todos los grupos y abren todo tipo de videos, entonces, no, estoy en un grupo del WhatsApp en donde mi tía me está mandando los videos de tales y uno cae y abre y mira, todo ese tipo de cosas, uno tiene que tener una disciplina muy juiciosa para, para pues preservar justamente su seguridad como tal. Entonces, son como toda una serie de buenas prácticas para reducir la vulnerabilidad frente a las tecnologías que allá existen, pero sin entrar en el pánico de yo no me vuelvo a meter a internet o yo me vuelvo pues una especie de persona solitaria que no tiene ninguna comunicación, no tiene ninguna red y no manejo tarjetas de crédito, entonces todo en efectivo, la plata debajo del colchón, creo que ya, ya es otra, 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 otro extremo de la cosa. Es cuestión de ser, de tener como un juicio frente a los comportamientos en internet y en ser muy cuidadoso con la seguridad de las, de las propias redes. Creo que por ahí, por ahí va la cosa. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como arroba podcast el tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. podcast el tiempo.